Buenas noches, señoras y señores. Es un placer comunicarles que esta noche tenemos el honor de compartir la felicidad de dos personas muy especiales que nos recuerdan que lo más importante de esta vida es el amor. Por supuesto que hablo de Manolita y de Marcelino, seguramente la pareja más querida del barrio, que esta noche han querido celebrar sus 25 años de matrimonio con nosotros. Ay, Dios, ¿qué es lo que está hablando de nosotros? Está todo el mundo mirando a los que perdonan. No, no es normal, Manuela, pero estamos muy cerrados. Una familia realmente ejemplar. Así que esta noche la actuación será especialmente dedicada a ellos. Como muy especialmente para ellos va a ser la gran actuación de Tito Santos. Bueno, ven, que vamos a bailar tú y yo ahora mismo. Que no, Marcelino, que aquí no baila nadie. Manola, 25 años juntos, bailamos aquí y en la Torre Ifer. Vente para acá. Ay, Dios mío. Vente para acá. Tus ojos, mi gran amor, me hacen sentir la razón de todas esas historias que abrazan mi corazón. ¿Qué? ¿Qué gusto? Sí. Ay, Dios mío, qué guapo es este hombre. Oye, cariño, que estás aquí conmigo. ¿Te recuerdas? Sí, sí. Eso. Canta, Majo, canta. Toda una vida contigo para hacer la realidad. Lo sufrido pasará, en el olvido estará. Tus caricias me hacen palpitar. Te quiero, cariño. Ya te. Ay, es una de las noches más felices de mi vida. ¿Sí? ¿Te ha gustado la sorpresa? Tu amor no pudo ser, pasajeros del querer, de los que nos hacen saber, que el cariño crece con los días. Oh, 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 oh.